Hola a todos, aquí estamos en el taller y hoy vamos a hacer un vídeo acerca de las motos Triumph que tenemos en nuestra colección que como ya sabéis son cuatro, sería este córner, bueno ahí detrás tenemos una Triumph Trident 750 que en breve se entregamos al cliente pero esa estaría customizada y no es de nuestra propiedad ni colección, así que nos vamos a centrar en esta, una, dos, tres y cuatro voy por orden, por la 200 centímetros cúbicos y de un solo cilindro, una Tiger Coupe 90, se llama así, denominación comercial y la verdad que está impecable, un modelo de un solo cilindro, recordad que las Triumph son habituales verlas de dos cilindros es característico de la marca, el bicilíndrico Triumph, por supuesto también las habían en tres cilindros como las triples y también en cuatro cilindros las sacaron también, pero bueno nos centramos en las clásicas que son las que vamos a vender hemos decidido liberar espacio porque como ya sabéis tenemos preferencia por marcas niponas, también nos gustan las BMW y estas cuatro son preciosas la verdad y no son motos que las vendamos alegremente pero vamos a decidir venderlas para hacer también hueco en el taller, tenemos algunas ideas y necesitamos más espacio entonces bueno, seguimos grabando, aquí estaría la 350, bicilíndrica, los colectores van los dos a un lado son todas nacionales y perfectamente conservadas, esta sería el modelo más mítico de la marca Triumph, bicilíndrica, twin, motor twin, dos cilindros de 650 centímetros cúbicos freno de tambor al igual que las anteriores y ya cuando pasamos a la última que es la T140 año 78-79 si mal no recuerdo esta ya incorpora freno de disco y bueno un depósito ya más como en forma de rubí, más picudo estos son redonditos, como veis son todos en forma de huevo por decirlo de alguna manera lo que sí coincide en todas ellas es el arranque, que es un arranque a patada ahí está el pedal de arranque en todas ellas y voy a acabar comentando una curiosidad, bueno continúa el vídeo pero para que sepáis, a patada de arranque esta moto de un solo propietario solo uno, atentos al kilometraje que es real seguramente muchos ni os lo creáis pero esta moto se la regaló la mujer a su marido y la dejó en una mesa en su salón como decoración no era una moto que utilizó y como veis es que está absolutamente nueva tiene hasta el hinchador original la pintura es la suya el tapizado es el suyo fijaos que no tiene ninguna rugosidad esto es una pieza de colección además la mayoría de estas motos que salieron en 200 centímetros cúbicos es decir, monocilíndricas se destinaron para trial porque funcionaban muy bien para ese ámbito para ese campo y documentadas para la calle no quedaron apenas unidades y esta, bueno, está enterísima y sin duda se trata de una pieza de colección a lo que iba aquí tenemos el cambio pues fijaos lo que tenemos aquí que pone 2, 3 y 4 esto sería el indicador de marcha que desde luego no tiene mucho sentido porque que esté a la vista pues bueno, cuadra más pero tener que agacharse aquí para ver la marcha en la que está engranada pues como que no encaja y esto ocurre también en la siguiente que en vez de para arriba tiene como si fuera un reloj el indicador de marcha 1, neutral, 2, 3 y 4 son 4 marchas las que tienen estas motos esta es la Tiger Q y esta también es la Tiger 90 que esta tiene el culo es decir, la parte trasera la llaman bathtub como si fuera una bañera por la forma que tiene más que nada vamos a grabar este mini carburador Amal la moto está absolutamente original y es una unidad súper súper exclusiva enseño también el farito que está incrustado la verdad que hacían las motos con un diseño muy muy elegante Barcelona 400.000 al igual que la 350 la 350 también he de decir que no se ven unidades de las de 650 de las Bonneville típicas habituales las más famosas esta siempre habrá alguna unidad a la venta lo que pasa que esta está inmaculada esta como os decía Barcelona 400.000 con las letras súper finitas veréis que cuanto más pasa el tiempo más gordita se hacía la tipografía esto son matrículas delgadas no sé cómo decirlo con letra muy fina aquí ya es algo más gruesa y estas también acaban en gruesas y bueno qué más Barcelona 400.000 matrícula de Madrid y matrícula de Castellón con las colas de escape como veis la terminación son muy similares hasta que llegamos a la T140 que es más bruta estas son colas de escape más finas más elegantes aquí tiene doble salida de escape una por cada lado en la T350 iban de dos colectores a uno y esta pues de un colector a una cola de escape aquí como veis tiene una especie de parrilla en el depósito velocímetro Smiths y esta pasamos a la T650 como veis están todas en perfecto estado sin óxidos en las llantas los escapes sin golpes los asientos tapizados bueno el tapizado perfectamente conservado y este tiene un ligero roto pero mínimo es comprensible por la vejez tiempo uso aquí tenemos ya dos carburadores el grifo de gasolina filtros del aire que la verdad que son bastante especiales voy a grabar los velocímetros para que veáis apenas 16.000 kilómetros son reales lo que sí sabemos que la pintura se restauró en este caso Lucas para las piñas todo original y ya por último aquí tenemos la 750 que como os decía tiene un escape más robusto por decirlo de alguna manera pero igualmente está perfectamente conservada la pintura con un tricolor hace poco por cierto había un depósito de estos nuevo a estrenar a la venta en mil anuncios por cerca de 500 euros diría 400 y pico me suena pero bueno cierto es que si cogéis un depósito de estos en ebay pues se anunciará en torno a 200 y el trabajo de pintura desde luego ya superaría lo que pedían por el artículo nuevo a estrenar con el plus que tiene un depósito que sea nuevo a estrenar que se llaman NOS NOS New Old Stock y esta pues bueno también tiene aquí el grabado algo más desgastado en la parte superior parrilla trasera acerca de los pilotos de freno más cuadradote una forma tal y este y este son los mismos la verdad que no somos especialistas en los modelos Triumph pero sin duda son modelos muy especiales y que están muy muy bien conservados aquí por ejemplo como desperfecto vemos que este tiene el fuelle partido que es habitual que se sequen que se rajen aquí le faltaría también colocar los fuelles se podrían colocar sin problema habría que sacar las barras para abajo instalar fuelle y subir todo el tren delantero hacia arriba voy a grabar esta moto desde este lado también para que se vea Triumph las típicas cachas laterales el bathtub esto lo puse abajo porque perdía un poco de aceite entonces bueno para que no cayera al suelo la verdad que en las motos inglesas sí que es más habitual ver aceite en el suelo se suele decir que si no tiene si no hay aceite en el suelo es que no tiene eso se suele decir a modo de de chiste made in England todas las pegatinas originales este faro la verdad que es muy bueno este faro para customizaciones incluso porque fijaos que tiene muy poca profundidad este faro por ejemplo es más ahuevado y ocupa un montón pero este uno de estos con un soporte más artesanal hecho artesanal se podría integrar perfectamente entre las botellas entonces este sería un faro y bueno lo que haría en breve lo que quiero decir si hay algún interesado se puede considerar la venta en lote la verdad que puede ser una oportunidad porque son piezas de colección y si se quisieran por separado pues también se puede hacer una venta aislada sin problema por esta ya nos ha escrito un chico las anunciamos recientemente en Wallapop en mil anuncios también están y lo que estamos haciendo ahora es un vídeo para Youtube porque bueno estas motos como mejor se ven es con un vídeo 360 grados y os digo que la pintura está excelente sin óxidos revisadas y todas documentaciones al día y luego bueno ya os comentaré por qué es la idea de hacer un poco de hueco pero la verdad que como veis una fila dos filas tres filas para sacar una moto de taller hasta la calle a veces el acceso se complica así que bueno tenemos que organizarnos y despejar Café Racer que ya sabéis que menos es más tanto para motos como para todo los amortiguadores uno y dos los comparten podríamos decir y estos ya son unos amortiguadores coni deportivos y aquí tienen también los originales y pues no sé coleccionables ¿cuáles son las dos más especiales? estas dos ¿cuál utilizarías tú para el día a día? la 650 ¿cuál es la más potente? la 750 cualquier duda escribid en comentarios y os responderemos encantados venga un saludo